Nos encontramos aquí en el Faracolón, donde están realizando los preparativos para la Fiesta de las Américas, que será celebrada el día 12 de octubre del año 2024, con música. En este caso, la bachata dominicana, interpretada por el mayimbe Anthony Santos, el mejor, el más caro, el mejor pagado. Un fenómeno de la bachata que el sector de Villaduarte va a tener la oportunidad de disfrutar aquí en el Faracolón, Santo Domingo Este. Así van todos los preparativos. Vemos esta tarima aquí y vemos la tarima principal ahí debajo. Esa que está allá, al parecer, va a ser la tarima principal. Vemos los camiones desmontando sus herramientas. Y están trabajando como los americanos. A pesar de que faltan unos días para el 12 de octubre, comenzaron con suficiente tiempo de antelación por, si se presentara cualquier anomalía, ser corregida con tiempo y no estar después dando palo a ciegas con el tiempo encima. La tarima, fíjense aquí. La tarima ya comenzaron a montarla aquí. Esa que ven ahí. Al parecer, aquí va a ser que se va a desplegar toda la orquesta de Anthony Santos, el mayimbe. El más pegado, el mejor pagado, para mí, para mí, personalmente, el mejor intérprete de la bachata república dominicana, un fenómeno. Recuerdo, con mi temprana edad, que no podíamos escuchar bachata, porque la bachata era para cabareces y los padres nuestros, nuestros papás. Entonces, cuando escuchaban a uno de nosotros en la capital, escuchando bachata, nos regañaban. Que la bachata no se puede escuchar, que la bachata es para persona amargada, que la bachata es de cabaret. Pero, de repente, cuando vino este bachatero, Anthony Santos, con su interpretación, Voy para allá, que rompió esquemas, rompió récords. Y esa bachata, recuerdo, que con algunos 10, 11 años, en mi edad, todos los jóvenes contemporáneos conmigo y yo, cantábamos y tarareábamos esa bachata. Voy para allá. Fue un himno de la bachata dominicana, interpretada por Anthony Santos. Vamos a tener la oportunidad, al menos el que no tenga la oportunidad de venir, de entrar, de pagar su entrada, Va a tener la oportunidad, de escucharlo, en las inmediaciones. Las inmediaciones del faro. Allí está Villaduarte, detrás, por aquí, por donde ven esa bandera. Está Villaduarte, ahí está el muro de la vergüenza. Y de este lado, están los mameyes. También sector de Santo Domingo Este. Pero de este lado, De este lado, al norte, del Faracolón. Está, perdón, al oeste, está Maquiteria. Tres sectores. Maquiteria, Villaduarte, Simónico y los mameyes. Van a tener la oportunidad, por lo menos, de disfrutar sus canciones, aunque sea de lejos, aunque sea desde los parqueos. Se va a escuchar tan importante evento, que será celebrado el 12 de octubre del año 1992, que fue cuando se inauguró el faro. Al 24, son 32 años que tiene el faro desfundado. Y pocos eventos como este han venido a celebrarse aquí. Ojalá que sigan tomando en cuenta este tipo de actos, que va en favor de relanzar nuestra provincia de Santo Domingo. Gracias.